Buscamos el siguiente punto y decimos el momento en este punto que estoy calculando es igual a el momento acumulado anterior, en este caso hemos empezado por el tercero, el momento que está acumulado anterior, aquí está calculado, cero y luego nos subimos al diagrama del esfuerzo cortante, para este punto, nos subimos acá y vemos que está llegando un corte negativo, por lo tanto decimos menos el corte que llega acá, menos por qué, porque es negativo, pues por la distancia, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, y listo, calculistas, 519,6 negativo, entonces como hemos quedado aquí, para ver cómo se va a ir deformando esto, el eje, vamos a tomar los valores negativos para arriba, entonces marcamos acá y digamos que es el valor de menos 519,6 negativo, ahora, como no hay ninguna variación acá, el momento solamente se va incrementando con el corte, con el corte, con la distancia, el corte, con la distancia, el corte, con el corte, con el corte, aumenta la distancia, aumenta el corte, esto es variación lineal, por lo tanto, entre este punto y este, ya sabemos la variación de momento es lineal, negativa, porque para momento, vamos a poner los valores negativos arriba, para ver cómo se va a deformar esto con la carga de trabajo, y las reacciones van a poner, bien, hasta aquí, ¿se acuerdan ya? perfecto, entonces vamos un poquito más rápido, vamos a el momento en menos, aquí no hay ningún problema, porque todo esto hasta aquí es carga lineal, veamos acá, entonces, estamos para este punto, momento acumulado anterior, aquí está, y aquí, menos 519,6, y como tal, este 30 puntos, como está llegando un valor positivo, es más más 118 18 18.61 18.61 118 118 118 118 118 118 118 118 118 129 13 14 14 15 15 15 15 164 15 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 y de igual manera como aquí la carga no existe son cargas puntuales la variación lineal y cambia aquí ya es un momento por si ven seguimos no hay dificultad aquí tampoco no hay nada que altere y por lo tanto facilita M en G bien lo acumulado anterior aquí está aquí está escrito mejor todavía 4.224 1.284 y nos viene y ahora más más ¿qué más? ¿qué más? una positiva ya porque está llegando con más 18.61 por la distancia entre todos juntos que me dice que es 40 gracias entonces esa maquinita va a calcular 5.900 4.969 4.969 digamos que sea aquí 4.900 4.900 ¿cuánto? 4.900 y como en este sector no hay ninguna carga el momento varía linealmente por lo tanto línea a caramón y creo que no hay un poco el punto línea B momentos y ahora aquí cuando uno no tiene experiencia ustedes cuando es y también más otros practiquen como el plástico y el ayudante más abajo cerrado ¿verdad? entonces aquí tenemos el punto que nos toca el bebé y aquí uno se asusta hay mamita yo aquí tengo una fuerza aquí tengo distribuida aquí tengo la fuerza ya ya olvidate la fuerza y venite siempre al diagrama ¿ya? y lo primero no le pelar anotar el momento que se irá acumulando hasta el punto anterior aquí entonces aquí está positivo 4,969 y ahora sí a la pinta estoy en este punto ¿no? aquí me está llegando este valor pero no parte de acá como el mismo valor parte diferente entonces hay que sacar el ya ahora en este caso escuchenme pero no tengo más chiquito aquí en este caso parte de un valor negativo y termina en un valor negativo pero hay ocasiones en que empieza en positivo y pasa a negativo entonces ¿cómo hago para no estupirme con los cines? entonces lo mejor vamos a poner más abrimos corchetes y aquí vamos a capturar el promedio de los dos esfuerzos y cada uno de ellos lo vamos a tomar con su propio ciclo entonces el resultado nos va a dar 100 más o es menos entonces sería menos 161 39 el otro menos 161 menos 161 39 entre 2 es el promedio ¿no es verdad? y multiplicamos por la distancia la diferencia es que aquí viene barro constante aquí no acá con ¿cuánto es la distancia entre el punto B y el B punto lógico? 50 ¿ambién 50? 50 ¿salturista? necesito ¿y menos? 600 menos 600 ¿y así escuche bien? ¿me da yo? menos 600 300 pasa hacia arriba entonces como el 3 menos 500 por aquí más o menos va a ser menos 600 Ahora, ya la variación no es lineal, es paramónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí aparece, a ver, quiero que esté de todos bien la línea. Digamos que tengo en el centro, donde está mi carga distribuida, Q. Tengo aquí este punto P, por decir, ¿ya? Y quiero calcular cómo va variando el momento a medida que esta longitud aumenta o disminuye. Bien, ¿dónde están tomando la resultante de esta carga distribuida? Amén. Amén. ¿Y cuánto vale la carga distribuida por L? ¿De verdad? Voy a aplicar un momento acá. Un momento en P. Va a ser entonces la carga, Q por L, aquí está, Q por L, por la distancia, por L medio, que es a la mitad, ¿verdad? Por L, por L, entonces, ¿qué me va a dar acá? Q, L al cuadrado, sobre 2. ¿Me siguen? Esto es constante, esto es lo que varía, puede ser más o más chico, cuanto más grande, más carga, cuando menos, menos carga. Ahora, acordémonos de funciones, de funciones. Esto es Y igual a AX al cuadrado. Porque según cuánto va variando esto, ¿qué es la variable? ¿Se acuerda? Y veo que aquí es una cuadrática. ¿Qué es esto? Una parábola. Primera pregunta, bien contestada. Segunda pregunta, para que no vamos rapidito, pues, ¿sí? ¿Cómo es la concavidad de esta parábola? Si A es positivo concavidad, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ahora, como esto es positivo, porque es la carga, esto va a ser igual a A mayor que cero. Y cuando A mayor que cero, concavidad, hacia arriba. ¿Verdad? ¿Me comprendieron? Entonces, quiere decir que como aquí yo tengo esta carga puntual que me va a hacer variar el momento a medida que yo me voy desplazando, va a hacerse el momento parabólico y además con concavidad hacia arriba. En concreto, en este sector, donde hay carga distribuida, ya no es lineal la variación de repuesto por momento, sino que es parabólico. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Lento. Me he olvidado el autorismo, ¿qué anoto? El último momento. El acumulado al punto anterior. es menos 600,3 más 30 subo acá y veo que está llegando positivo entonces más 30 40, sé que es 20 ¿esto es 20? ¿sí? sale menos 0,3 menos 0 igual a 0 igual a 0 como estamos hablando con valores de 4 mil y tanto esto es despreciable y ha sido ¿por qué? porque aquí hemos calculado el seno con dos decimas lo hemos arrastrado lo hemos arrastrado de error entonces por eso esto es despreciable voy a continuar al tercero y cierra aplauso ¡bravo! ¡óltimo! ¿quién le doy libre? ¿lineal o parabólico? ¿lineal o parabólico? ¿lineal o parabólico? ¿lineal? ¿qué bien? esto verifica ya que todo está bien calculado ¿qué me da? ¿crees que tengo que hacer ¿quién le doy libre? ¿qué me da? ¿que me da? ¿que me da? ¿qué me da? ¿qué le doy libre? Gracias.